Aquí comienzan las marines En Bolivia Un ladrón era tan flaco Que se voló de prisión Atravesando los barrotes de su celda Si lo vieron Hay un video, están en la celda Y lo dejaron solo, y el man por Dios santo Eso da miedo Hermano Eso es como atrapar un X-Men O sea, yo me imagino Poniéndole las esposas y se caen Ahí está, joda Usted imagínese la sorpresa De los policías cuando llegaron Y Se los juro que yo dije ¿Qué hace, huevón? ¿Qué pasó? Se está imaginando los superiores sospechando Aquí hubo colaboración interna Y sospechando Y un pobre agente, se los juro, yo no lo ayudé Y después cuando ven el video Es que el video es impresionante El man solo falta que le haga la cámara de seguridad Jesús Santrich Antes de Jesús Santrich Cada vez que uno decía Jesús pensaba que el remate era con Judas Ya no Es la primera vez que Jesús y Judas son el mismo Jesús Santrich Abandonó su esquema de seguridad Violando los protocolos establecidos por la UNP Y se desconoce su paradero Al parecer el representante a la cámara Dejó un documento en el que dice Que visitará a un hijo menor en Valledupar También pudo haber puesto A un primo lejano en Venezuela Cosas se ven O sea, hermano A mí me rica Ustedes ven que Santrich siempre en las fotos sale así La ve de volado O sea, hermano Lo que yo no entiendo es ¿Cómo se les vuelo man ciego? ¿Cómo? A todos los sistemas O sea, ¿se les voló? Santrich O sea, Santrich es el darde al guerrillero En posto Hombre reportó Que un intruso irrumpió en su casa La limpió Y se fue sin robarse nada ¿Qué enigma, no? Imagínense Pónganse el lecito Usted llega a su casa Usted ve que Y esta mierda que pasó Usted piensa Mija, mija Alguien estuvo acá Llame a la policía Llame a la policía Y empiezan a buscar Y todo estaba impecable Impecable Incluso con las toallas Le hicieron una figura así de rosas Así como origami Con el papel higiénico Con lo que se va a limpiar El culo le tuvieron Origami Entonces Cuando llega la policía Bueno, ¿y qué hace falta? No, pues hace falta un mierdero Que estaba acá en esta casa Pero Lo dejaron todo reluciente Yo no sé qué pasó ¿Verdad? O sea O sea Es que Es enigmático, ¿no? Yo me imagino Fuera mi casa Yo me imagino a mi esposa Diciéndole al policía Tiene que encontrarlo Tiene que encontrarlo Como sea Pero si no se robó nada No, no, no Es para contratarlo Porque dejó todo muy bien De verdad que A mí como me encanta Inventarme teorías O intenta Yo soy un detectivo En potencia ¿Qué pudo haber ocurrido ahí? Mi teoría es que De pronto existe Una academia ninja En la que el sensei Es como el señor Miyagi de Karateki Les dice Si quieren Pasa el de cinturón Tienen que meterse A una casa A bultadillas Y hacer oficio Sin que los pillen Me imagino a un niño Allá como Karateki En cera Pule y ahí Marica Llegaron con las cosas Hermano Hay posibilidades En el barrio La Española de Bogotá Robaron una millonada De una casa Y los ladrones Antes de irse Cerraron con llave Es curioso, ¿no? O sea Eso es como si usted Encuentra a su mujer Siéndole infiel Y ella le da una esquela De eres genial O sea Es curioso A mí lo que me parece Y me llama la atención Es que Los propietarios Llamaron a la policía Y al llamar Les manifestaron Que debían esperar Hasta el día siguiente Porque no había patrulla cerca Y que por el momento Podían poner la denuncia Por internet Tú me imaginas llamando Ok Si consideramos Que me robaron El puta computador O sea Holly Madison Ex conejita De Playboy Que fue novia De Hugh Hefner Ahora anda Con un investigador Paranormal Mi teoría es que Ella está invocando Al cuchito Y le dicen Hugh ¿Dónde hay una caleta? ¿Dónde hay una guaca? O sea Pero no lo va a lograr O sea ¿Sabe quién debió Contratar ella? A los de ellos Están aquí ¿Te imaginas Que contraté a Rafa Taibo ¿Te imaginas a Rafa Taibo Invocando a Hugh Hefner? ¡Manifiéstate, coño! ¡Manifiéstate, Hugh Hefner! Si estás aquí ¡Cogedme la polla! ¡Cogedmela! ¡No me la apajéis! Pero bien Ay, Dios mío Pero bien Un saludo para Rafa Taibo ¿Y si Taxi se va de Colombia? ¿Usted oye? Easy Taxi Anuncia una alianza De gran tamaño En el transporte De la aplicación Easy Taxi Se acabará en Colombia Y pasará a ser propiedad De Cabify Pasa a ser absolutamente Imagínense Vean, eso es revolucionario Porque en una misma aplicación Los taxis Y los otros sistemas Las otras formas De ofrecer transporte Que siempre han sido rivales Y eso igual Ya lo habíamos visto En otras aplicaciones Por ejemplo Spotify Junto a los reguetoneros Y los rockeros En una misma play Es más o menos lo mismo Pero Hay gente que dice Bueno, se acabó Easy Taxi Pues para integrar A estas formas De ofrecer transporte Yo creo que Easy Taxi Se acabó Es porque todos Estábamos babados Del Easy, Easy Taxi Ese Uy, Dios Uno cuando iba del Taxi Ese es el Taxi Ay, ya pague esa huevona De verdad Pikachu pasó de cazar pokémones A cazar japoneses Que ya no quieren contraer matrimonio Resulta que en Japón El agente se está cazando Cada vez menos Están huyendo del matrimonio Entonces Según las estadísticas En el último año Disminuyeron Más de 20.000 En número Los matrimonios Entonces Para atraer la atención De gente Entonces están inventando Matrimonios temáticos Y como pues Por allá gusta tanto pokémon Miren el tipo de matrimonios Porque ¿Quién se resiste? Ay, cierto No, de verdad A ver Ella se va de luna de miel Es cuando que esté disfrazado Es una cosa No, no, no Pero qué bonito Qué bonito Esa vaina De los japoneses Yo creo que los japoneses Escucharon las noticias colombianas Y saben que hay que mantener Al otro así terminen Entonces Por eso les da miedo El matrimonio No, pero miren Ay, una ternura ¿No? Entonces ahí Usted en la En la va Pita, pita Y ella sí me pita Pero Eh Aerolínea china Renueva un Airbus Con temática De Toy Story Yo no se lo digo Ay, por la película Ya vieron Toy Story 4 Es muy linda Es muy linda Y entonces Este Brandearon todo el avión Como Toy Story Toda Pura temática De Toy Story A mí ya una vez Me había tocado un avión Un azafato Que tenía una pura cara Del señor Cara de papa Yo creo que ahí Sacaron la idea Pero Yo me pregunto Si Si toda la dinámica Dentro del avión Será de Toy Story Usted se imagina Que el piloto Le hable a uno Damas y caballeros Estamos a punto De despegar Volaremos a 48 mil En pie de altura Estamos listos Porque vamos a volar Al infinito Y más allá Investigación Realizada Por la Universidad Autónoma De México Dice que Enojarse Media hora Al día Es bueno Para la salud Y me consta Porque mi mujer No se enferma De nada Jamás Pero mi mujer Hace una terapia Que ya le digo Mujeres Solo media hora De verdad Ya llevas Mediodía Pero Está como un lulo Lo que me encanta Es que los que la conocen Dicen La goleadora De la selección De fútbol De Estados Unidos Alex Morgan Se convirtió En la primera jugadora En la historia Que anota gol En un mundial El día de su cumpleaños Ocurrió En la semifinal Contra Inglaterra Y Ganó Estados Unidos Y ella además Hice un gol Alex Morgan Que es una gran jugadora Además divina Pero hubo algo muy curioso Como le hizo gol A Inglaterra Y celebró el gol Haciendo este gesto Como entonces Muchos los topó Como jodiendolos Con la hora del té A los británicos Imagínense Si ella siempre celebra Haciendo un gesto Alusivo al equipo Que está derrotando Y imagínense La hora del té A los ingleses Si derrota a Japón Hace como el sushi Así Donde juegue contra nosotros No Donde juegue contra Venezuela No 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 Eso ya es bullying Eso ya es bullying No 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 sean así No sean así Si quieren No sean No No Ay no 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 Niño Causa sensaciones En las redes sociales Tras confundir Una curita Con una toalla Sanitaria Sanitaria Si Si lo viste Si lo viste Si lo viste Mira la foto del niño Mira El niño Y se la puso así Porque la corte Y la mamá Le digo Pero ¿Y qué haces con eso? Y el niño Ah pues es que La curita la encontré La curita grasa La encontré En el baño De mi hermana Ay dígame No 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 El sangrado Si lo detiene Pero O sea No O sea El niñito Uno como le explica El niño Y eso es un despacho Pero como No Hermana Lucia La ha cortado Todo el tiempo No Graba La primera escena Porno En un carro Tesla Poniéndolo En modo autónomo Pues si no saben Elon Musk Se inventó Esto es claro Que ya tiene como Piloto automático Y Mami se pusieron A grabar Una película No en serio Y la película De Búsquenla si quieren Entonces la montaría En la escena Ocuros Se ponen ahí En caballito Bueno caballito Ay bueno Ustedes saben Y entonces Y así Sin manejar O sea Ahí se ve El mano Hace como cuando uno era niño Sin manos papi Así Y entonces Y tan famosa Se volvió la cosa Que en Twitter El mismo Elon Musk Respondió Vea pues Jamás imaginamos Esa utilidad Pero Usted imagina Cuando Cuando los de Tesla Vieron el carro Y Vieron el video Y Ninguno había pensado En eso De verdad Pero usted ahora Se imagina Ahora ¿Quién se va a aguantar A las esposas Mirando el historial De navegación Del carro? ¿Por qué estuvo A las 4 en piloto automático Esta joda? No ma No es lo que usted piensa Reciente estudio Indica que El 33% De las mujeres Acepta citas Solo para comer gratis Me encanta porque Ella hizo Ah marica Soltó los cubiertos De una O sea El 33% De las mujeres Presentes Sepan los señores Ya se comieron Lo que tenían pensado Comerse esta noche Así que no invierta Más ahí porque no Me llaga Bueno si Aquí estoy haciendo Uno de esos videos Que les recuerda Que se suscriban Que me sigan En las redes sociales Que adquieren notificaciones O que vean los videos anteriores ¿Por qué hacemos esto? Porque es necesario Para que ustedes Están informados De todo Los abuelos Los abuelos Pasado Mojes Dos abuelos independence existing Sal Del Bien El 声 Ch vou Ik Esper Se Hund ¡H Sm